La hostelería española recupera el pulso este verano, aunque lejos de las previsiones más optimistas de hace unos meses. La patronal hostelería de España apunta a una caída de la facturación en torno al 30% con respecto a la campaña estival de 2019. Se trata de un verano con altibajos, en el que los resultados varían en función de la comunidad autónoma. Y así, las regiones que dependen del turismo extranjero han sufrido más que aquellas donde predomina el visitante nacional. Como señala el presidente de la patronal, Emilio Gallego. Donde incluso podemos encontrar establecimientos que podrían estar igualando o incluso mejorando las cifras del año 2019. Los bares y restaurantes de las grandes urbes se han visto más afectados por el teletrabajo que los de las ciudades pequeñas y medianas, aunque las restricciones han castigado a todos. Y desde luego las limitaciones tanto de eliminación del uso de las barras, aforos, horarios, están suponiendo unas dificultades importantes para la facturación de las empresas. La consultora Ameba Research, con datos cerrados de junio y julio, apunta a que el sector facturará este verano un 21% menos que hace dos años y confirma la existencia de sensibles diferencias entre regiones. Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana son las más castigadas, con una caída de ventas del 25%, mientras que el centro y norte del país recupera terreno. Por el camino se habrían quedado un 10% de establecimientos hoteleros que habrían cerrado por la crisis, cifra que la patronal eleva hasta el 20%.